muy buenas amigos y amigas bienvenidos al segundo vídeo sobre la guía tutorial del library si no sabes qué es library te recomiendo que veas el primer vídeo que realicé aquí te explico los conceptos básicos sobre el library y las ventajas que te ofrece respecto a youtube por ejemplo ya que en youtube por visualizar vídeos no vas a recibir absolutamente nada aquí te van a pagar dinero si subes tus propios vídeos también vas a ganar dinero y hay un sinfín de posibilidades con esta nueva red social que pretende descentralizar el poder y ser más justa entre creadores y consumidores de contenido tendrás la lista de reproducción guía tutorial sobre el library tienes que venir a la pestaña de listas de reproducción y aquí dentro encontrarás la lista con todos los vídeos detallando cada función paso a paso cómo desenvolverte dentro de esta red social descentralizada y en este segundo vídeo lo que vamos a ver es cómo crear una cuenta crear nuestro primer canal y empezar a recolectar los primeros lbc es por hacer las acciones básicas para crear la cuenta es muy fácil abajo en la descripción del vídeo tienes el enlace que te llevará a esta nueva ventana en la cual debes clicar sobre crear una nueva cuenta a continuación te pedirá tu dirección de correo electrónico y una contraseña nos llegará un mail de validación el cual tenemos que aceptar para ello únicamente debemos clicar aquí donde dice confirmar debemos resolver el captcha y ya estaremos dentro de nuestra cuenta ahora tenemos que crear un canal clicamos sobre el botón de crear un nuevo canal y a continuación deberemos introducir las etiquetas con las cuales irá relacionada a la temática del canal en este caso vamos a hacer un canal de música como puedes ver tienes muchísimas temáticas distintas no solamente criptomonedas como te digo este canal va a ser de música pero tienes todo tipo de temáticas igual que en youtube o igual que en cualquier otra red social no por ello tienes que hablar de criptomonedas o de blockchain puedes elegir la temática los hobbies que tú quieras puedes crear la cuenta absolutamente de lo que quieras para seleccionar las etiquetas tienes dos opciones por un lado seleccionar las palabras que ya te vienen por defecto al crear la cuenta puedes buscarlas tú o por otro lado puedes escribirlas aquí arriba como estoy haciendo para concretamente buscar esa palabra o esa definición yo como he dicho estoy haciendo un canal de música de música en directo de covers y demás y voy a seleccionar todo etiquetas relacionadas con arte y relacionadas con el mundo de la música le damos a continuar y a continuación nos dice que si queremos empezar a seguir a gente yo de momento únicamente voy a seguir al primero que me sale para que veas cómo se hace simplemente le doy a follow y ya estaré siguiendo a esta persona y a continuación lo que nos pide es el nombre de nuestro canal como ya hemos dicho la temática de este canal va a ser de música el nombre es jazz ascent te dejaré el link abajo en la descripción del vídeo para que lo sigas voy a estar administrando lo junto con mi hermano que es el propietario del canal mi hermano es guitarrista y produce mucha música y te lo recomiendo 100% le damos a continuar y por último nos aparecerá la verificación de nuestro teléfono esto es para validar nuestra cuenta recuerda que debe ser validada a través de correo electrónico como ya hemos hecho verificándolo y verificando nuestro número de teléfono le damos al botón y para ello nos pide el prefijo de nuestro país como puedes ver hay muchísimos países que pueden participar y que pueden crear una cuenta dentro del library y al lado tenemos para introducir nuestro número de teléfono pero si te fijas tienes muchísimos muchísimos países me fijé en venezuela y ésta es un país que normalmente cuesta encontrar plataformas de criptomonedas en las que se puedan registrar bueno aquí no hay ningún problema y para la gran mayoría de sudamérica tampoco lo hay introduzco el prefijo de españa que es más 34 a continuación mi número de teléfono y por último le doy a continuar acto seguido me llegará un código el cual debo introducir en este recuadro le doy a continuar y ya tendré mi cuenta y mi canal creados nos dice que nuestra cuenta está pendiente de validación que esto puede tardar entre unos minutos y varios días normalmente tarda unos pocos minutos en mi caso personal ha sido prácticamente instantáneo lo que podemos hacer es darle a return home y a partir de aquí ya podremos empezar a seguir a otras personas podremos empezar a ver vídeos y empezar a descubrir la plataforma te recomiendo probar y testear por ti mismo la plataforma ir viendo vídeos ir probando funciones y ir familiarizando te con esta plataforma por otro lado vamos a ver la configuración básica de cambiar el idioma es muy sencillo para ello únicamente debemos venir arriba a la pestaña donde tenemos la rueda dentada y aquí dentro en configuración podremos seleccionar el idioma de nuestra preferencia dentro de configuración tenemos muchas más opciones y parámetros para configurar pero de momento voy a dejar el vídeo aquí voy a guardar la parte de configuración para hacer un vídeo dedicado exclusivamente a la configuración recuerda que tienes el navegador web nosotros en este tutorial hemos entrado a library a través del navegador web pero tienes también la opción de descargar la app descárgala siempre en su página web oficial para evitar virus algún disgusto o algún problema también lo veremos en otro vídeo específico sobre la aplicación así que nada de momento hasta aquí el vídeo en el siguiente vamos a ver cómo sincronizar una cuenta de youtube directamente a library es decir todos los vídeos que tengas en youtube pasarán automáticamente al library vamos a ver cómo se hacen estas funciones es muy sencillo y por último te recuerdo que si tienes alguna duda de registro o cualquier duda que no te aclares con la plataforma library o cualquier otra de las que seguimos en satoshi factory tienes el grupo de telegram lo tienes también abajo en la descripción del vídeo en el cual recibirás atención personalizada y te ayudaremos a resolver cualquier duda que tengas al respecto si te gusta este tipo de contenido quieres seguir viendo más vídeos sobre esta guía tutorial te animo a que le des un like que te suscribas al canal aunque parezca una chorrada es muy importante para mí porque me estarás ayudando a seguir creando este tipo de contenido por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 25 touch coins para recibirlos únicamente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu dirección de billetera de touch coin en los próximos días iré entregando estos dos coches muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto